Así sentados como se encuentran, demos un saludo a la Santísima Virgen María, trono de la sabiduría, primera discípula de Cristo y gran maestra del amor de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos docentes, vamos a tener dos reflexiones. La primera es sobre la deshumanización. Y la segunda es sobre la humanización. Deshumanización es el tema de la primera charla. Deshumanización en la sociedad, en el mundo, y por consiguiente, se refleja en la educación. Esa es la primera. Podríamos decir que es el estudio del problema. Vamos a plantear el problema en la primera charla. Ese problema, le damos ese nombre, deshumanización. Y vamos a estudiar diez puntos, diez, diez puntos, que tienen que ver con la deshumanización de nuestro mundo y de nuestra sociedad. razón por la cual es muy oportuno lo que nos decía la señora Fidelina y que nos recordaba el Padre Luis Fernando. Si no ha traído donde escribir, ponga su teléfono celular en silencio, por supuesto, y aproveche alguna de las aplicaciones que tienen los teléfonos hoy. Casi todos tienen alguna aplicación para tomar notas. Porque yo he traído diez frases, diez, que nos ayudan a comprender los procesos acelerados de deshumanización en nuestro mundo actual. Luego, en la segunda charla, después de un descanso, en la segunda charla, vamos a hablar sobre la humanización. Podríamos decir que si la primera charla es el planteamiento del problema, la segunda charla es una propuesta, un camino de respuesta, de solución. Ese es el encuentro de hoy. Planteamiento de un problema y propuesta de solución. El planteamiento del problema es deshumanización, que es lo que nos reúne hoy. Deshumanización, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a alcanzar. Eso es lo que vamos a plantear en nuestra segunda charla. Como he prometido, para la primera charla vamos a ver diez puntos que tienen que ver con el estado actual de nuestra sociedad. Y esos diez puntos, esas diez frases, son las que les sugiero que usted escriba porque la memoria humana tiene un límite. Y todos hemos hecho un esfuerzo para llegar aquí y queremos, al salir de aquí, salir con algo. Porque usted ha hecho un esfuerzo para llegar hasta acá, para estar presente. Vamos a aprovechar este tiempo al máximo. Entonces, primero, primer punto en esa deshumanización lo tomo de las reflexiones de uno de los grandes pensadores de nuestra época. Se trata del Papa Emérito, Benedicto XVI. Este Papa, Joseph Ratzinger es su nombre, ha sido profesor. Su labor principal fue como docente. Después, fue llamado por el Papa Juan Pablo II para lo que se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe. que es algo así, como tener buen cuidado de cuáles son las enseñanzas que se están dando en las distintas partes donde se encuentra la Iglesia Católica. O sea que se puede decir que el Papa Benedicto no solamente es un maestro, sino que es un maestro de maestros. Este hombre ha estudiado extensamente los movimientos históricos, políticos y culturales que le han dado forma a la sociedad en la que nosotros nos encontramos. Y nos hace ver el Papa Benedicto que algo muy serio, muy grave ha acontecido con la palabra verdad. Algo muy grave ha acontecido con esto que llamamos la verdad. Si nosotros vamos a resumir en una frase que es el propósito, lo vamos a decir de esta manera. Reducción de la verdad a sólo dos ámbitos la ciencia natural y la opción existencial. Este es el primer síntoma. Lo repito para quienes están tomando juiciosamente sus apuntes. Reducción de la verdad a sólo dos ámbitos la ciencia natural que por supuesto tiene aplicación en la tecnología y la opción existencial es decir lo que cada uno dice querer para su propia vida. Según denuncia el Papa Benedicto la verdad ha quedado reducida a esos dos recipientes a esos dos espacios a esos dos ámbitos. Es decir que sólo existe propiamente verdad en la ciencia natural y sólo existe verdad en la opinión que cada uno da sobre su propia vida. Como cuando uno dice esto es lo que yo quiero de verdad esta es mi verdad esto es como yo quiero ser conocido o reconocido en la sociedad. ¿Cuál es el peligro de esa reducción y cómo nos afecta en cuanto a sociedad? Amigos si la verdad queda reducida únicamente a la ciencia natural quiere decir que todo el campo de la ética todo el campo del bien y del mal está excluido del terreno de la verdad y esto es lo realmente grave porque si la ética si lo propio del bien y el mal humano está desvinculado de la verdad quiere decir entonces que el comportamiento humano queda regido simplemente por el régimen legal y la ley queda en manos de los congresistas o los parlamentarios y los congresistas los parlamentarios quedan en manos de los centros de poder que son los que pueden financiar las campañas para que dentro de la democracia se elija a tales o cuales personas entendamos bien lo que está en juego cuando la verdad se reduce a la ciencia natural con sus aplicaciones tecnológicas y se reduce a la opinión personal lo que cada uno dice de sí mismo entonces la gran desprovista la que queda en ayunas de la verdad la que queda desprovista de verdad es la ética entonces no existe una verdad en la ética sino sólo existe la retórica la demagogia el resultado electoral la opinión de la mayoría la ley positiva eso en que se traduce eso se traduce en que si se puede inyectar abundante cantidad de dinero en un país para hacer presión en una determinada dirección por ejemplo para que se aprueben tales o cuales leyes esas leyes se convierten de facto en el estándar ético en el estándar moral de esa sociedad y este es el proceso que estamos viendo especialmente en los países que tienen una hermosa y larga tradición de valores religiosos y familiares le voy a dar un caso república dominicana es un país del caribe como lo sabemos un país pequeño estados unidos de américa es otro país un país muy grande estados unidos está por encima de 310 millones de habitantes eso probablemente es casi 100 veces lo que tiene república dominicana el poder económico de estados unidos es muy grande ser aliado de estados unidos es muy importante si tienes buenos negocios con un país tan poderoso estás bien si se te cierran tus negocios con ese país tan poderoso estás mal entonces estados unidos empieza a influir en la política internacional de república dominicana república dominicana es un país que quiero mucho entre otras cosas porque cuando yo hice mi noviciado como religioso tuve dos compañeros de república dominicana es un país que yo quiero mucho estados unidos que es tan poderoso decide nombrar para república dominicana como embajador a un hombre homosexual no solo eso es un hombre que está casado pero como es homosexual está casado con otro hombre de manera que un país que tiene una larga tradición de valores de familia y de valores tradicionales recibe como embajador a estos dos señores que se supone que están casados pero si tú eres república dominicana tú no quieres pelear con estados unidos entonces en todas las escenas diplomáticas y en todos los escenarios diplomáticos aparece el señor embajador de estados unidos con su elegante esposo y son ellos los que intervienen y son ellos los que presionan para que república dominicana dé pasos en la dirección por supuesto de aprobación de las relaciones homosexuales tú no puedes pelear fácilmente con estados unidos es demasiado grande demasiado es demasiado importante entonces fíjate ese tipo de estrategias de manipulación mira esta otra Costa Rica vecino nuestro aquí en Panamá es un país que se ha caracterizado lo mismo que una gran parte del pueblo panameño se ha caracterizado por una defensa cerrada continua persistente de la vida del derecho a la vida y en contra del aborto pero resulta que las campañas electorales en Costa Rica han recibido dineros del extranjero de los grandes centros de poder ¿para qué? para que estos congresistas financiados que debo decir mejor sobornados sobornados por dineros internacionales aprueben ese tipo de legislación en contra de la vida los países pequeños geográficamente poblacionalmente son hoy por hoy objetivos clarísimos del nuevo orden mundial porque la idea es que si se logra cambiar las leyes se cambia la cultura de todo un pueblo una vez que el aborto empieza a ser aprobado en todas sus instancias es casi superflua la discusión sobre la bondad o maldad del aborto esa es la estrategia que se utiliza entonces estamos todavía en el primer punto son 10 puntos estamos en el primer punto el primer punto ¿cuál es? el primer punto es la reducción de la verdad a la ciencia y a la opinión yo tengo mi verdad el caso de yo tengo mi verdad es dramático tanto en Europa como en Estados Unidos ¿por qué? porque resulta que en Noruega por ejemplo si una persona un hombre un varón no tiene que hacerse ninguna operación no tiene que quitarse ni ponerse nada no tiene que tomar una sola pastilla de hormonas si un varón como lo es este servidor y tantos de mis amigos docentes aquí presentes si un varón va a la oficina de registro civil en Noruega y dice a partir de mañana yo soy mujer ya es mujer es decir basta con que la persona lo diga eso tiene peso civil eso tiene peso público por eso lo que dice el Papa Benedicto la verdad ha quedado reducida a la ciencia guión tecnología y al ámbito de la opción existencial entonces ha habido toda una discusión en Estados Unidos que quizás algunos de ustedes hayan conocido porque resulta que una persona se declara mujer si yo soy mujer pues yo puedo entrar al baño de las mujeres y entonces ha entrado lo que algunos han llamado la guerra de los baños porque resulta que hay una cantidad de hombres que una vez que se declaran mujeres pretenden hacer uso de los espacios que están reservados a las mujeres por supuesto las consecuencias han sido dramáticas por no decir repugnantes ha habido varios casos de lo que ustedes se pueden imaginar que sucede con esos antecedentes es decir hombres que tienen ingreso a los baños de las mujeres porque se han declarado mujer y utilizan esa cercanía al cuerpo femenino para tratar de lograr imágenes fotos o videos vulgares obscenos inapropiados todo porque porque lo único que vale es lo que yo diga benedicto lo denuncia de una manera muy clara en el mundo en el que estamos solo se admiten dos tipos de verdad la verdad de la ciencia natural que esa nadie la discute si alguien ajusta por un método científico la cifra que tenemos para la órbita de plutón alrededor del sol si alguien ajusta esa cifra y lo argumenta científicamente eso no tiene discusión ahí no hay discusión posible pero si vamos a hablar del bien o del mal si vamos a hablar de si una vida humana vale cuenta o no cuenta ahí no existe la verdad uno se aterra de como es posible en el escenario de las elecciones de Estados Unidos este año uno se aterra de como puede decir un ser humano que en este caso es la candidata demócrata como puede decir que un día antes oye esto un día antes de nacer un bebé no tiene ningún derecho no tiene ningún derecho un día antes de nacer se puede destrozar y sacar en pedazos el bebé y no se ha cometido un crimen eso dice esta señora yo no estoy diciendo que sea mejor el otro candidato me parece que este año en particular es muy triste para la historia de Estados Unidos que los dos candidatos finalistas sean estas personas es algo que simplemente debe considerarse de vergonzoso de catastrófico pero es para que te des cuenta en que sociedad cabe que una persona pueda afirmar algo así que faltando un día para nacer ese bebé no tiene ningún derecho y se le puede matar en que sociedad cabe eso pues esa es la consecuencia de la desaparición de la verdad en el ámbito ético porque la verdad ha quedado reducida al ámbito de la ciencia natural y de la opinión existencial en la segunda charla comentaremos algo sobre sobre cómo creemos que se puede luchar contra esta enfermedad porque es necesario que nuestros estudiantes y para quienes tienen hijos que son la mayoría de ustedes para los hijos de ustedes es necesario que ellos crezcan en un mundo donde de nuevo la verdad se pueda conectar con la reflexión ética es decir la ética no puede ser materia simplemente de gustos no puede ser simplemente materia de opiniones es lo que tú crees yo creo otra cosa tú dices que si se puede matar yo digo que no yo digo que si se puede tú dices que no la ética no puede ser eso no puede ser y ahí hay una gran tarea y en la línea frontal de esa gran tarea están los docentes ahí están queridos amigos todos ustedes de eso conversaremos en nuestra segunda charla entonces el primer problema ¿cuál es? la verdad ha salido de la ética hay un divorcio entre la verdad y la ética porque la verdad ha quedado reducida solamente a la ciencia natural y a la opinión personal lo que cada uno diga de sí mismo pasemos al segundo punto el segundo punto es la disociación entre el sexo y la procreación como lo anunció proféticamente el Papa Pablo VI en 1968 en un documento que se llama Humane Vite se escribe Humanae Vitae está en latín se pronuncia Humane Vite en el documento de 1968 decía el Papa Pablo VI esto que clase de desastres vendrían de la separación entre sexo y procreación porque esto es un desastre y porque esto lleva a la deshumanización porque el sexo social y culturalmente desvinculado de la procreación es un entretenimiento es un juguete es un juguete es un juguete ayer cuando llegué a esta querida república de Panamá pasando la zona de inmigración me encontré un aviso muy oportuno del gobierno panameño donde dice donde habla en contra de la prostitución infantil y del uso sexual de los niños y las niñas aparece una niña en penumbra y un letrero muy grande que dice I am not a toy yo no soy un juguete bien por el gobierno de Panamá bien eso tenemos que decirlo y repetirlo ni los niños ni las niñas son juguetes un aplauso un aplauso solo que yo pido un favor yo pido un favor ni los niños de Panamá ni las niñas de Panamá son juguetes pero yo lo extiendo ni las mujeres ni las señoritas ni las señoras ni los señores el cuerpo humano no es un juguete no es un juguete y en donde se ha convertido en un juguete el cuerpo humano por ejemplo en la pornografía la pornografía es la instrumentalización es convertir al cuerpo humano simplemente en un objeto de deleite ya se trate de hombres de mujeres de parejas de transexuales o de lo que sea quienes aparecen en la pornografía son transformados simplemente en objetos de placer de manera que al desvincular el sexo de la procreación el sexo mismo queda convertido en un vehículo de entretenimiento que consecuencias trae esto ya hemos visto la primera la primera es la pornografía pero hay más consecuencias por ejemplo si el sexo es un entretenimiento sin consecuencias entonces es muy fácil pensar que se puede tener un hogar yo tengo un hogar con unos hijos a los que estoy educando pero para desestresarme un poco para tener un poquito de relax puedo ir a un club nocturno puedo ir a un prostíbulo puedo contratar porque voy en un viaje de negocios puedo contratar a una de estas chicas acompañantes que en el lenguaje del inglés internacional se llaman escorts es decir una persona que me acompañe no para que acompañe mi vida no porque yo quiera dejar de ser casado no porque yo quiera dejar de ser papá sino simplemente para no estar solo y aburrido en mi viaje de negocios en el estado de Washington o en Amsterdam o en Turín no quiero estar solo entonces me divierto bueno y que tal se siente la esposa cuando sabe que el esposo se está divirtiendo con otra mujer en otra parte donde entran los derechos de la esposa por otro lado la visión del sexo como entretenimiento está dañando una de las etapas más importantes de la sociedad y no lo parece esa etapa se llama el noviazgo esa relación que se va formando entre el hombre y la mujer con la perspectiva de formar un hogar está demostrado y por favor créanle a 25 años de servicio sacerdotal que este amigo de ustedes tiene crean por favor está demostrado que apenas entra el sexo en la relación de noviazgo llena todo el espacio emocional toda la expresividad y toda la comunicación de esa pareja y esto ocasiona un daño brutal por tres razones primera porque con frecuencia esto supone embarazo adolescente no importa todo lo que nos digan de anticonceptivos ustedes saben de que tamaño son los espermatozoides y ustedes saben que casi cualquier fluido puede servir de vehículo de avance de un espermatozoide el único preservativo que sería realmente eficaz sería hecho de un látex perfecto y que cubriera el 100% de la piel del hombre es decir si el hombre se metiera en un preservativo del tamaño de un traje de buzo tal vez eso serviría pero con todas las maromas sexuales que hacen las parejas hoy pensar que cubrir una parte de los genitales es suficiente para evitar la concepción es un engaño miserable un engaño que se traduce en embarazo juvenil que sigue del embarazo juvenil el aborto eso es lo que sigue y por supuesto ahí viene la presión por la legalización del aborto pero lo más grave que es lo más grave es que la gente va quedando usada a mi me da mucho dolor esto me da mucho dolor que muchos y muchas de los estudiantes y de las estudiantes que ustedes tienen son seres humanos que han amontonado fracasos fracasos emocionales y que se han sentido descartados sobre este punto sobre esta palabra volveremos un poco más adelante entonces el sexo como entretenimiento hace que en las relaciones afectivas entre muchachos muy pronto lo sexual sea como una especie de nube que llena todo de modo que la expresión emocional la comunicación la ternura todo eso queda a un lado y lo que en cambio se implanta y se impone es sexo y sexo y sexo y que es lo peor de todo esto lo peor es que los temas más importantes los más importantes los temas que habría que hablar en el noviazgo para poner un cimiento sólido al matrimonio no se hablan porque están ocupados experimentando nuevas posiciones nuevas maromas nuevos placeres y precisamente porque el sexo ha llenado casi completamente el espacio de comunicación de esta joven pareja no tienen ni cabeza ni tiempo para hablar lo que importa cuál es la consecuencia de esto lo que dijo el Papa Francisco una gran mayoría de los matrimonios que se celebran en la iglesia católica no hablemos de matrimonio civil no hablemos de las parejas que se juntan así no más estamos hablando de iglesia católica una gran mayoría de los matrimonios que se celebran en la iglesia católica posiblemente son inválidos ¿sabes por qué? porque no han hecho un verdadero noviazgo y no saben que están haciendo el día que están en la iglesia el día que están en la iglesia saben que están bonitas las flores hermosa la música preciosa la recepción las fotos fantásticas todo muy bello pero oígame esta frase por favor las parejas se están preparando para la boda no se están preparando para el matrimonio ¿la entendió? se están preparando para la boda que queden bien las fotos que salga bien la recepción la cantidad de dinero que se gasta en las bodas es demencial en todas partes del mundo pero no se están preparando para el matrimonio ¿por qué? porque prepararse para el matrimonio requiere hablar requiere descubrir a ese ser humano ese ser humano que es mi novia mi novio hay que hablar con ese ser humano y es en el diálogo profundo sincero con ese ser humano donde se descubre cuáles son son las bases que vamos a tener para nuestro hogar pero ese diálogo no se da nunca ¿por qué? porque están ocupados teniendo sexo experimentando nuevas posiciones deleitando sus cuerpos sus aromas sus caricias sus imágenes poniendo en práctica todo lo que han aprendido en las páginas pornográficas eso que quiere decir que cuando el sexo se convierte en entretenimiento el fracaso matrimonial está asegurado porque la necesaria comunicación previa previa al matrimonio no se ha dado no se ha dado ¿por qué? están demasiado ocupados besuqueándose están demasiado ocupados paseando viviendo fiestas y experimentando toda clase de placeres según les enseñan sus maestros de la pornografía no podemos renovar la familia sin renovar el matrimonio y no podemos renovar el matrimonio sin una comunicación madura seria profunda entre los novios y no podemos tener una comunicación seria y profunda entre los novios si están ocupados únicamente en gozarse en disfrutarse el uno al otro porque en esto antes el tema era solamente el hombre ahora también la mujer llena de lujuria mucha mujer joven considera que este es un ingrediente indispensable del noviazgo y por consiguiente lo reclama las consecuencias ¿cuáles son? imposibilidad de celebrar un verdadero matrimonio pero nos dijo Pablo VI que había separación de sexo y procreación ¿qué es la procreación separada del sexo? pues se llama fecundación artificial y en que termina la fecundación artificial en un negocio el tema es descarado en lugares como España o como Escandinavia el tema es descarado descarado ¿cómo quiere usted que sea su hijo? se dan casos graves bueno especialmente graves como parejas que se hacen inseminar para tener pues un bebé pero resulta que no salió un bebé sino gemelos el gobierno de Noruega ya autoriza para que si tú querías uno y te resultan dos ya puedes matar a uno de los dos ya lo matas ¿por qué? porque eso no fue lo que yo ordené es decir esto funciona lo mismo que Amazon si yo compro por esa gran página de mercado que se llama Amazon si yo compro por Amazon un teléfono y resulta que yo quería un iPhone 7 Plus y me mandan un iPhone 7 pues yo le reclamo a Amazon y tienen que devolverme mi plata o cambiar el pedido así se está así está sucediendo con el mercado de los bebés yo quería uno me quieren dar dos no maten a uno de esos yo quería solamente uno ¿quién predijo esto? en 1968 el Beato Papa Pablo VI en su documento Humane Vite entonces tenemos ahí el segundo ingrediente de deshumanización tercer ingrediente encontramos el colapso global de los sistemas de vigilancia y control esto es algo muy serio aquí en Panamá yo sé que se ha vivido en todos los ámbitos local regional nacional nacional ¿a qué me refiero? la palabra es corrupción esa es la palabra corrupción en las empresas corrupción en los gobiernos corrupción en la presidencia de la república presidentes fugitivos hay que tratar de ver si se les puede someter a juicio congresistas fugitivos funcionarios investigados esto ya no es la excepción se puede decir que esta es la norma de hecho una de las razones por las que hay algunos sistemas de gobierno que no quieren soltar el poder de ninguna manera es porque saben que si sueltan el poder pues van a quedar en manos de los investigadores de los fiscales de los procuradores de los contralores y eso es lo que no quieren lo grave de este tema es que estamos hablando de una epidemia epidemia que cobija tanto la empresa privada como también los gobiernos y esto es una gran fuente de deshumanización porque la conciencia que muchas personas tienen la idea que muchas personas tienen es que llegar al poder público es simple y sencillamente la oportunidad de enriquecerse llegar al poder público es tener la oportunidad de poner en los puestos claves a todos mis amigos y parientes llegar al poder público es la oportunidad de hacer prescribir los procesos fiscales o penales que había en contra mía esto ha convertido al gobierno mismo y ha convertido a las aspiraciones de nuestros jóvenes en un mal chiste ¿por qué? porque si quienes tienen éxito son los astutos y tramposos y no los honrados y serios entonces yo ¿para qué estoy estudiando? queridos docentes hemos caído en cuenta de eso que la motivación más profunda de muchos de nuestros estudiantes se ha ido al piso ¿en razón de qué? en razón de que no ven cuál es el objetivo de trabajar seria dura honrada y perseverantemente para lograr con inmensa dificultad lo que otros consiguen a través de pura astucia amistades trampas mentiras el problema de la corrupción generalizada que ha tocado también en algunos aspectos en algunos momentos ha tocado también a la iglesia no podemos declararnos inocentes en la iglesia católica ese problema esa dificultad de corrupción tiene una incidencia directa en la docencia porque los estudiantes de ustedes tienen una gran inteligencia y capacidad de percepción y los estudiantes de los colegios de ustedes se dan cuenta de eso yo le cuento algo de mi país tuve ocasión de ser superior de mi comunidad religiosa en el santuario mariano nacional que queda en la ciudad de Chiquinquirá en Colombia Chiquinquirá allá tuve la hermosa responsabilidad de ser prior por un tiempo y en mi calidad de superior de esa comunidad y en un lugar tan central para la geografía de nuestro país digo mejor para la demografía de Colombia se ve de todo en el mismo departamento de Boyacá donde se encuentra Chiquinquirá hay unos fenómenos absolutamente espeluznantes usted se encuentra por ejemplo mamás que inducen a sus hijas desde los 12 13 y 14 años para que se prostituyan porque resulta que en la zona occidental del departamento de Boyacá en Colombia hay una altísima producción de esmeraldas y los ricos de las esmeraldas en su mayoría hombres con una psicología absolutamente machista agresiva los llamados esmeralderos miran a la mujer como un objeto de posesión simplemente entonces ser acompañante mujer acompañante de un esmeraldero trae muchos beneficios beneficios económicos hasta el punto de que en algunas partes de Boyacá son las mamás las que alientan a las hijas para que entren en relación con los esmeralderos de manera que hay hogares que son sostenidos por la labor de prostitución de las muchachas yo hablé con una de estas chicas en otro lugar de Colombia en Medellín y me decía ella no es fácil dejar esto a mi me molesta a mi no me gusta decía ella ella es una prostituta de 15 años y medio y dice no me gusta pero no es fácil dejarlo porque en un fin de semana yo hago más dinero que mi papá trabajando todo el mes por supuesto pregúntale a esa chica con cuánto interés va a las clases de geografía de historia de matemáticas de inglés el estudio para quien ve el triunfo de la trampa no significa nada y una gran parte de la desmotivación de nuestros estudiantes una gran parte de la desmotivación es esto que estamos diciendo ellos están viendo todos los días que lo que produce ganancias es la trampa lo que produce ganancias es el engaño lo que produce ganancias es la astucia y por supuesto en esas condiciones su motivación para el estudio es cero pasemos al cuarto punto esto hay que agilizar un poco tenemos el avance cuarto punto avance de monopolios internacionales con la imposición de estándares muchas veces me he preguntado por qué tienen tanto interés los grandes centros de poder por qué tienen tanto interés de imponernos lo que ellos tienen a saber aborto matrimonio gay divorcio exprés eutanasia por qué les interesa tanto eso por qué quieren imponerlo una de las razones es completamente comprensible se llama mercado se llama simplemente mercado imaginémonos por un momento imaginémonos que un país por ejemplo esta querida Panamá imaginémonos un país que tomara una opción radical y total por la defensa de la vida de manera que no solamente no hay aborto sino que no interesa el mercado de anticonceptivos porque por supuesto el mercado de anticonceptivos está ligado a la idea del sexo como entretenimiento ese es el principal uso del mercado de anticonceptivos por eso uno se asombra uno se asombra hace poco en uno de mis pasos por el aeropuerto internacional de Tucumén aquí en Panamá vi que habían puesto como una especie de tienda que era nueva como paso mucho por Tucumén porque es lugar de tránsito para ir a muchos otros sitios me llamó la atención esa tienda cuando me acerco a la tienda resulta que tiene todo un mostrador inmenso mostrador una vitrina inmensa dedicada exclusivamente a preservativos y lubricantes es evidente que en un aeropuerto una venta tan notable de preservativos y lubricantes no es para las familias que están desesperadas porque no pueden tener un hijo más ¿para qué existe una venta tan abundante tan visible de preservativos y lubricantes en un aeropuerto? ¿para qué? para toda la gente que está viendo el sexo como un entretenimiento y que tal vez olvidó ese pequeño detalle y que por eso quiere asegurar esa parte entonces ¿qué pasa? que el hecho de que en todos los países pensemos de la misma forma hace que consumamos los mismos productos si la república de Panamá dijera nosotros le cerramos la puerta al aborto le cerramos la puerta a esos anticonceptivos que son la entrada a la vagabundería y a la irresponsabilidad sexual si Panamá le dijera eso al mundo quiere decir que las grandes empresas que requieren miles de millones de dólares de ganancia porque a eso están acostumbradas verían a Panamá como un desastre amigos yo no sé cómo decir esto más claramente es un negocio es un negocio asegurar las cuotas de consumo de pornografía de preservativos de marihuana asegurar las cuotas de consumo es la manera de asegurar el mercado dentro del gran esquema internacional las tradiciones culturales familiares religiosas de Panamá no importan las de Colombia no importan así de sencillo hay grandes cadenas de hoteles que se especializan en el servicio al sector LGBT esta moda empezó esta moda de los hoteles gay friendly empezó que yo sepa en Argentina hace ya bastantes años pero hay cadenas de hoteles que se especializan en eso eso quiere decir que en la medida en que Panamá sea hostil a las relaciones homosexuales es un mercado hostil y es un enemigo de las ganancias de esas cadenas de hoteles por eso se necesita crear una cultura favorable a detrás de eso no existe interés por la persona homosexual detrás de eso no existe interés en el progreso del país detrás de eso lo único que hay es dólares y dólares y dólares es lo único que interesa y por eso hay que asegurar los estándares internacionales por eso les interesa que eso suceda la peor indudablemente siendo todo grave la peor de las fábricas de muerte es el aborto hay una empresa privada que se llama Planned Parenthood Planned Parenthood es una empresa privada que recibe dinero del estado en los Estados Unidos de América que tiene centenares o miles de sucursales en ese país y que financia y exporta el aborto a otros países así por ejemplo en España hay sucursales no con ese nombre de Planned Parenthood porque ellos saben que cada país que aprueba el aborto cada país que entre comillas garantiza los derechos reproductivos de la mujer ese es el nombre que se le da ellos saben que cada país que lo garantiza tarde o temprano va a recoger dineros de los impuestos de todos es decir dinero del presupuesto nacional para entre comillas garantizar el derecho al aborto en todas las niñas las mujeres las jovencitas que más puedes soñar tú cual podría ser tu sueño más fascinante que tener la garantía de que el gobierno te va a pagar tu negocio el negocio de ellos es destrozar fetos y venderlos por partes ese es el negocio de ellos eso es lo que hace Planned Parenthood no hay mejor negocio que negociar con el Estado en la medida en que los cheques del Estado así se demoren llegan entonces Planned Parenthood vive de eso y ellos necesitan que todos los países todos los países nos inclinemos y digamos amén ellos necesitan que todos los países aprobemos las mismas leyes para que se vendan los mismos productos para que se consuman los mismos servicios en todas partes eso es lo que significa el monopolio que garantiza estándares internacionales quinto punto la abundancia de adicciones hay que tener en cuenta amigos que las adicciones son un buen negocio para la mayor parte de los gobiernos un caso muy triste tuvimos en Colombia con una de las ciudades que tiene mejor desempeño económico creo que en proporción a la población es la que nos gana a todos es Medellín resulta que en Medellín hace unos ocho años o algo así llegó un alcalde con una política muy clara aumentar el número de permisos para los casinos y los clubes nocturnos lamentablemente debo decir con todo lo que yo amo a este país que es un fenómeno que yo no veo sino crecer y crecer en Ciudad de Panamá cada vez que paso por Ciudad de Panamá veo más casinos y más casinos y más casinos ¿por qué me preocupa? porque el casino es el lugar del adicto un casino no hace dinero con la persona que entra por 10 minutos y pierde 3 o 5 dólares no un casino ¿con qué hace dinero? con los adictos es el adicto el ludópata ludópata ese es el que le hace dinero al casino entonces para muchos gobiernos los impuestos que pagan estos lugares de diversión así se les llama son un buen negocio pero en otro sentido también las adicciones son un buen negocio para los gobiernos ¿en qué sentido? no hay nada más fácil de gobernar que un adicto nada más fácil si tú eres gobierno lo que tú no quieres es que te vigilen lo que tú no quieres es que te lleven cuentas de que estás cumpliendo de todo lo que dijiste si tú eres gobierno lo que tú no quieres es que se preparen argumentos para la oposición dicho de otra manera lo que tú no quieres es que la gente observe o piense eso tú no lo quieres porque todos los que observan atentamente la gestión de un alcalde de un intendente de un gobernador de un presidente todos los que observan atentamente empiezan a darse cuenta de cosas y todos los que piensan juiciosamente empiezan a desentrañar mentiras y empiezan a hacer planteamientos alternativos y eso se llama fortalecer la oposición que es entonces lo que si le sirve a los gobiernos que es lo que le sirve que la gente no observe y que la gente no piense y que es lo que se necesita para que alguien no te observe a ti pues que esté pendiente de la ruleta a ver dónde va a caer la bolita eso es lo que a ti te sirve lo que a ti te sirve es que estén metidos en la pantalla viendo todos los videos puercos de la pornografía mientras estén mirando esas porquerías no tienen cabeza ni tienen ojos ni tienen tiempo para ser verdaderos ciudadanos copartícipes del futuro de su país cuanto más adictos más dóciles ustedes creen que es casualidad que en tantos países al mismo tiempo se está luchando por la legalización de la marihuana incluyendo mi país y siempre el camino es el mismo porque ellos repiten sus mismas estrategias en todas partes el camino siempre empieza por donde siempre empieza por el uso medicinal de la marihuana después el uso recreativo de la dosis personal de marihuana después la concesión para que unos cuantos produzcan marihuana de buena calidad que paguen impuestos al estado esto no es un chiste esto es lo que ya ha sucedido en el estado de colorado de los estados unidos de américa realmente es una vergüenza lo que ha sucedido en estados unidos en colorado es una vergüenza cuando se aprobó por primera vez la legalización de la marihuana para uso recreativo se decía solo podrán consumir marihuana para uso recreativo a partir de los 21 años de edad letra muerta desde que edad están empezando a enmarihuanarse los niños y las niñas en colorado desde los 8 años de edad se decía la ley decía que a los 21 es lo mismo que la pornografía teóricamente toda página de pornografía dice para mayores de 18 dile eso a los estudiantes de tu colegio para que veas cómo se te ríen en la cara a los gobiernos les sirve en general les sirve que todos seamos adictos porque cuanto más adictos más más dóciles y esto ya nos va poniendo en la pista de cuáles son los remedios que necesitamos siguiente punto número 6 la supresión oye lo bien para quienes están tomando apuntes ánimo ánimo que aquí estamos avanzando no te desconcentres sigue tomando tus apuntes aprovecha este encuentro sexto punto supresión de las instancias intermedias entre el individuo y el estado suprimir las instancias intermedias entre el individuo y el estado porque resulta que las instancias intermedias entre el individuo y el estado cuáles son la familia sobre todo la familia el grupo la parroquia la comunidad la iglesia cuál es el peligro desde el punto de vista de los intereses de muchos gobiernos que el lugar donde tú recuperas tus fuerzas el lugar donde aprendes a pensar el lugar donde tú te organizas y tomas decisiones es precisamente la familia de modo que la recuperación de tus principios la restitución de tus valores más queridos la fuerza de tus convicciones siempre se renueva en tu familia en tu iglesia en tu comunidad en tu grupo en la medida en que esas instancias intermedias desaparecen nos convertimos en gente muy fácil de gobernar por eso la desvalorización y la desintegración de la familia son objetivos claves del nuevo orden mundial porque las personas que hemos tenido familia como este servidor como pienso yo la inmensa mayoría de ustedes somos personas que hemos recibido y cultivado principios a los cuales nos adherimos una persona que no ha tenido la alegría de una familia estable y sobre todo una persona que no ve por ninguna parte estabilidad es una persona que no tiene un ancla no tiene un asidero no tiene un cimiento sólido y por consiguiente es una persona fácil de gobernar por eso una de las estrategias fundamentales una de las estrategias a las que no podemos renunciar como educadores es fortalecer la familia las instancias intermedias es interesante ver que en el comunismo soviético el ciudadano sólo veía el estado más o menos como en Cuba en Cuba en Cuba cada niño se acostumbra a tener una relación intensa personal permanente con Fidel Fidel y yo yo y Fidel lo único que existe entre mi realidad de estudiante y Fidel es un camino de una sola vía que se llama el partido exactamente lo mismo ha hecho el chavismo exactamente lo mismo sólo existe el chavismo el comandante Chávez incluso muerto es lo único que existe sólo hay un modo de ser venezolano sólo hay un modo de responder a la necesidad de Venezuela y ese único modo se llama Hugo Chávez si mi familia tiene otra convicción pues se acaba la familia hay varios estudios esto no me lo estoy inventando hay varios estudios que muestran la destrucción de las familias por obra del chavismo porque resulta que el chavismo infundió de tal manera un espíritu fanático y de pertenencia en sus seguidores que si la familia se opone al chavismo que se pudra la familia es decir eso se llama desaparición de las instancias intermedias la desvalorización de la familia también tiene que ver con otro fenómeno que es muy conocido es la desvalorización del matrimonio en la medida en que el matrimonio se convierte en un contrato un contrato entre dos hombres o dos mujeres o tres hombres y cuatro mujeres o cinco mujeres un hombre y dos perros en la medida en que el matrimonio se convierte en un contrato de quitar y poner en la medida en que el matrimonio se desvaloriza la familia se convierte finalmente en una instancia irrelevante el objetivo el objetivo ¿cuál es? el objetivo son los niños el objetivo es que los niños pasen a ser posesión directa del Estado que sea el Estado el que determine cómo deben pensar los niños para que todos queden alineados exactamente de la misma forma sobre esto hay que tener gran conciencia séptimo punto culto a las experiencias extremas y las personalidades cínicas ya que entramos en la parte de las reacciones que están tomando nuestros jóvenes frente a toda esta situación yo quiero que entendamos que la mayor parte de nuestros jóvenes aunque no podrían expresar en palabras lo que yo he tratado de decir a lo largo de esta conferencia aunque no podrían ponerlo así en palabras lo están viviendo lo están sufriendo no saben cómo expresarlo pero lo están sufriendo y ese vacío de sentido esa ausencia de meta y de propósito hace que muchos de ellos simplemente se concentren en las experiencias extremas ¿cuáles son las experiencias extremas? ¿a qué nos referimos con esa frase? a la gente que se bota desde un puente para ver qué se siente andar a extrema velocidad quizás dejando la vida en la carretera ver cuánto trago puedo tomar hay unas epidemias gravísimas de alcoholismo femenino alcoholismo femenino en varios países no tengo cifras de Panamá mucho me temo que aquí esté pasando lo mismo que en otras partes el alcoholismo femenino es una búsqueda de experiencias extremas y entonces los famosos paseos prom los famosos prom esos paseos yo no tengo que inventarme esto yo no tengo que inventarme esto tengo una sobrina que cumple 18 años 17 años este año está terminando su secundaria sus compañeras se van de paseo no sé a dónde fueron creo que fue Cartagena San Andrés o no sé si vinieron aquí porque a Panamá llega mucho turismo de esa clase el lugar de destino no interesa porque es igual en todas partes mi sobrina recibió un mandato fuerte del papá o sea mi hermano que le dijo tú allá no vas yo sé lo que son esos paseos y tú no vas ahí ella se sintió se dolió se disgustó pero hace poco decía le doy la razón a mi papá resulta que en el chat de Whatsapp aparecían las fotos de sus compañeras la una vomitando a la salida de una discoteca la otra amaneciendo en una hamaca y preguntándose dónde estoy y con quién dormí ese ese espíritu cínico que busca el extremo que trata de enloquecerse para no pensar eso que se está metiendo en nuestros jóvenes es el resultado de todo lo otro que hemos dicho les repito nuestros jóvenes no saben quizás poner en palabras lo que estamos hablando aquí pero ellos están viviendo esta presión y si nosotros no tomamos acciones para que ellos puedan canalizar la fuerza y la belleza de su juventud en otra dirección lo único que vamos a ver son más de esas experiencias extremas en un grupo de oración que tengo el gusto de acompañar en mi país ya tenemos casos como estos muchachas que se cortan esa es una epidemia mundial intentos de suicidio en todas partes y los papás lo único que hacen es agarrarse la cabeza y decir pero como así como así si yo les he dado todo como así si yo no he hecho sino trabajar para ellos yo no entiendo quien le metió esas ideas a mi hija no es una idea es la presión de todo lo que hemos dicho en esta conferencia los jóvenes no saben ponerlo en palabras pero lo están viviendo lo están sufriendo y son papás los papás y ustedes amados educadores los que podemos empezar a hacer algo otro problema las redes de tráfico de personas y de esclavitud humana dejémoslo así simplemente enunciado con la tristeza de que está sucediendo también aquí ese aviso que está a la entrada de inmigración en el aeropuerto internacional de Tucumán ese aviso no sobra niños y niñas que llevan un letrero que dice yo no soy un juguete porque este es el letrero en Panamá porque hay niños y niñas que han sido tratados como juguetes sexuales o sea que si está pasando está pasando en Panamá está pasando en Colombia está pasando en muchos sitios punto número 9 lo que nos dice el Papa Francisco la cultura de la indiferencia y del descarte cultura de la indiferencia la mayor parte de los papás y mamás que yo trato solo se interesan por una conferencia de estas cuando un hijo está en problemas cuando uno no le ha pasado cerca uno dice ay pero que padre tan exagerado pobrecito ese padre que lo trajeron con todo su resfrío a que hablara pobrecito no yo te digo una cosa no esperes a que suceda en tu casa no esperes a que suceda en tu salón no esperes a que suceda en tu colegio y vamos por el último punto porque esto tiene mucho que ver con las propuestas de solución ¿sabe que es lo que finalmente nos hace más daño? que se nos va metiendo un espíritu de resignación un espíritu de derrota me dio tanto dolor tanto ustedes saben que en Colombia tuvimos hace unas pocas semanas un plebiscito para lograr la paz entre el gobierno y la guerrilla quiero decirles todos los colombianos queremos la paz por supuesto que sí pero ese acuerdo que pretendía el gobierno colombiano que se aprobara tenía muchas más cosas muchas más no era solo la paz con ocasión de la paz metieron todo lo que se les dio la puerca gana sobre todo en asuntos de ideología de género así no lo admitan algunos sacerdotes y obispos pero yo tengo que hablar porque yo me debo a mi gente y porque yo me debo a Cristo y yo tengo que responderle a Cristo del sacerdocio que me ha dado y sabe cuál es el dolor sabe cuál es el dolor más grande un hermano sacerdote de mi propia comunidad sabe lo que me dicen mira eso de ideología de género de todas maneras ya llegó y ya llegó para quedarse ese es un sacerdote yo tengo la alegría de tener aquí mi hermano en el sacerdocio padre Luis Fernando y te voy a decir esto querido hermano delante de todos te voy a decir nunca te resignes nunca nunca si algo es grande de Cristo es que nunca se resignó nunca 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 los dominicos de Colombia algunos algunos muchos no pero los dominicos de Colombia ya están tirando la toalla no ya esto se quedó así ya esto es así yo les invito mire aquí somos tantos aquí hay centenares aquí hay centenares somos tantos si nosotros aprovechamos un encuentro como este si nosotros tomamos conciencia de estos problemas y hacemos que tomen conciencia los padres de familia las directivas el gobierno los alumnos nosotros podemos lograr un cambio amén nosotros podemos lograr un cambio por eso yo le pedí a Dios yo le dije no importa lo que pase con mi salud no importa yo tengo una cita que no es solamente con ustedes detrás de los ojos de cada uno de ustedes yo veo 15 20 30 40 alumnos o sea que aquí lo que hay es miles de panameños miles miles de panameños amigos pongámonos de pie por favor termina ahí nuestra primera conferencia son 10 10 ataques serios que están deshumanizando la sociedad y que por consiguiente están deshumanizando la educación digamos juntos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre padre dios te hemos pedido con abundancia el don del espíritu santo yo te pido que no nos abandone ese divino espíritu en esta reunión para que sepamos señor ser fieles a ti y para que sepamos ser fieles a nuestro pueblo señor a esos niños a esas niñas que merecen un país mejor que merecen un futuro mejor que venga señor jesucristo la abundancia de tu bendición sobre esta asamblea en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén